Bienvenidos a la entrevista en France 24. Hoy nos acompaña el Jefe de Gabinete de Ministros de Argentina y candidato a la Vicepresidencia, Agustín Rossi. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Es compañero de fórmula de Sergio Massa, que es el actual Ministro de Economía, candidato a la Presidencia para las elecciones del 22 de octubre. ¿En qué se podría llegar a diferenciar un gobierno de Massa de un gobierno del gobierno de Alberto Fernández? Entonces, la elección de la fórmula de Sergio Massa fue, y mía, fue mucho más colegiada que la decisión de que Alberto sea candidato a presidente. La decisión de Alberto candidato a presidente fue casi unipersonal por parte de Cristina. La decisión de nuestra fórmula fue mucho más colegiada. El contexto de Sergio es distinto. Ya tenemos un periodo como gobierno de coalición. hemos aprendido, o espero, que hayamos aprendido la experiencia y las etapas políticas también van a ser distintas. Es difícil prever que en los próximos cuatro años se van a repetir todos los condicionamientos, endeudamiento, pandemia, guerra, sequía, que indudablemente han generado una situación que no lo pongo como excusa, pero simplemente lo pongo en el análisis para que sea tomado en cuenta a la hora de valorar o de tener una valoración sobre estos cuatro años de gestión. Y a la hora de pensar en las políticas y en la forma de gestionar, ¿también se están planteando cambios? No, no estamos planteando cambios ni miramos lo que tenemos como, lo que hemos gestionado ahora como cambios a partir del hecho, además de que Massa es el ministro de Economía y yo soy el jefe de gabinete. Pero bueno, muchas veces Massa dice que viene un nuevo gobierno, es otra cosa, es un cambio. Claramente que él le dará la impronta, que él crea la gestión, pero la verdad es que siempre hemos pensado que el desarrollo de la economía argentina tenía que ver no con el endeudamiento, sino con la producción y el trabajo. Estamos imaginando con Massa una verdadera revolución exportadora en los próximos cuatro años, pasar de 88 mil millones de dólares que exportamos el año pasado a 128 mil, 129 mil millones de dólares en cuatro años, que nos permita fortalecer las reservas del Banco Central, lo vamos a tener como objetivo prioritario, que con reservas en el Banco Central nos va a permitir estabilizar el tipo de cambio, que esa estabilización cambiar es la condición primaria, básica, para generar una estabilización macroeconómica en la Argentina. Vamos más o menos 20 años desde el 2001, que fue la última gran crisis de Argentina, desde la llegada de Néstor Kirchner del 2003, digamos, 20 años. De esos 20 años, casi todos, excepto cuatro, fue gobierno, alguna forma del peronismo, si se quiere, más o menos kirchnerista, en general bastante kirchnerista hasta ahora. Mi duda es, ¿ha pasado algo con esa propuesta política que llevó, por ejemplo, ahora a la emergencia tan fuerte de una persona como Javier Milei en las primarias, que ahora tiene la posibilidad, casi siendo alguien totalmente desconocido hasta hace poco en la política, de llegar al poder? Bueno, seguramente que pasan cosas. No creo que sea hacer un análisis atribuible en términos extensivos, digamos, en términos de los 20 años. Si uno analiza, tendríamos que ver cómo quedó el gobierno en el 2015, cómo entregamos el gobierno en el 2015. Lo entregamos con una desocupación baja, con la economía creciendo, con una inflación del 23-24%. Cuatro años después recibimos una inflación del 55%, una desocupación del 12%, tres de los cuatro años que gobernó Macri fueron de recesión económica y un endeudamiento feroz de 45 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, que claramente es condicionante para cualquier ejercicio de libertad económica y de gestión económica. Sobre ese escenario que recibimos, hay que ponerle en capas, pandemia, guerra y sequía, y es lo que tenemos hoy en la Argentina. Si usted quiere, para entender el fenómeno Milay, es una aparición de una expresión de ultraderecha que no era conocida en la Argentina, en un contexto en donde aparecen expresiones de ultraderecha en el mundo, después de una gestión paupérrima de la derecha y una gestión con todos los inconvenientes que hemos tenido nosotros durante todo este tiempo. Y el señalamiento a lo que él llama la casta, que es una referencia a la política bastante en general, pero sobre todo a los privilegios a los que se accede a través de la política, que hoy en día está muy vigente en Argentina. ¿No hay un cansancio ahí también social donde la sociedad se hace eco, o una parte de la sociedad se hace eco de eso, porque algo de verdad hay? Siempre pasa lo mismo, digamos, ¿no? Cuando hay dificultades económicas en el conjunto de la sociedad, esos, entre comillas, privilegios de la política o los que tienen cargos de la política, bueno, sin ninguna duda que son más visualizados, son puestos más en crisis, digamos, más críticos, ¿no? Entonces que aparezca un personaje como este, Milley, que critica la casta de la política, o la casta empresaria, la casta eclesiástica y demás, aparece como una propuesta fácil de posicionarse. Después no tiene sustentabilidad. Pero hay casos. Bueno, hay un caso, pero usted no lo puede generalizar. Digamos, si usted cree que lo de Insarroalde... Voy a explicar para el público que no es de acá. Martín Insarroalde, que era jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, presentó la renuncia después de que se difundieron unas imágenes de él viajando en un yate en Europa y demás. Bueno, la mayoría de los dirigentes políticos no tenemos ninguna canoa para estar en el río Paraná. Mi duda con el caso de Insarroalde es... Yo digo porque si no, se presenta como un paradigmático del conjunto de la dirigencia política del peronismo. No es así. Es un caso. Creo que la referencia, incluso en el caso de Milley, y no hablo específicamente del caso de Insarroalde, es más general, no del peronismo, sino que es una cosa más general. Pero este gobierno, el gobierno Alberto Fernández, no tiene una denuncia de corrupción. Sucedió este hecho y en cuatro horas, Insarroalde estaba fuera de la jefatura de gobierno de la provincia de Buenos Aires, renunció a su candidatura en las listas de unión por la patria. Pero renunció por las imágenes que han generado un problema al interior de la fuerza. Renunció por el hecho. Pero el hecho es motivo de renuncia, estar de viaje. No, el hecho no es motivo de renuncia, estar de viaje. Tampoco... También... ...en un hecho condenable que ningún dirigente político de la envergadura de Insarroalde debería desconocer. Pero no les preocupa que haya algo más, además... Bueno, eso lo determinará la justicia. Ok. En el debate, Milley dijo que no hay 30.000 desaparecidos de la dictadura. También dijo que se trató de una guerra, lo que pasó durante la dictadura. En caso de que Milley gane las elecciones, ¿le preocupa lo que puede llegar a pasar en un gobierno de él en términos de derechos humanos? Va a indultar. ¿Estás seguro? Sí. Va a ir atrás. Si hubo una guerra, no hubo un plan sistemático de persecución, desapariciones, muerte, asesinato, violaciones, vuelos de la muerte, aproposición indebida de bebés. No hubo nada de eso. Entonces, como no hubo plan sistemático, no hay lesa humanidad. Si no hay lesa humanidad, todos los demás quedan... Todos los demás quedan... Los que están acusados, los que están imputados, quedan liberados porque simplemente está prescrita la causa por la cantidad de años que pasaron de los hechos a los que se le imputan. Entonces, esa es la estrategia. ¿Le preocupa, digamos, más allá de eventuales indultos, que haya algún otro tipo de avanzada...? Indultos o no, o darle otra concepción, ¿me entiendes? Más allá de algún tipo de beneficio judicial para los represores detenidos, si hay alguna otra cosa que le preocupa en términos de avanzada potencial sobre derechos humanos o libertades o restricciones, más allá de que plantean que defienden la libertad. Bueno, sin duda que me parece que la mirada sobre los derechos humanos es una mirada que nosotros... que no tienen una mirada sobre la vigencia de los derechos humanos y todo lo que eso conlleva. Es un espacio político que no reconoce los derechos colectivos. Es un espacio político que no reconoce al otro. Todas las religiones en el mundo parten de una premisa que es el amor al prójimo. Menos estos. Los libertarios no. Por último, es un tema que no parece estar tan presente, por lo menos en este tramo de la campaña electoral, pero tal vez es el tema más crucial, no para Argentina, para la humanidad en los años por venir, que es el de la crisis climática. ¿Ustedes qué están planteando para tratar de detener o asistir a ponerle freno a la crisis climática global? La crisis climática global no la va a poner freno un solo país. Lo que creo que hoy debe tener en cuenta todo gobierno es que no puede gestionar sin contemplar la gestión de los riesgos ambientales que tenga cada una de las decisiones que tome. Entonces, esto es lo que tiene que hacer. No da lo mismo tener una empresa que contamine un curso de agua que no lo contamine. No da lo mismo tener una celulosa que envicie el aire que tener una celulosa que tenga los tratamientos necesarios como para que eso no suceda. Pero no es dejar de hacer. Lo pregunto porque en Argentina, todos los candidatos me parece que están dando mucha importancia a los sectores de hidrocarburos, que tienen un elemento contaminante, de minería que tiene elementos contaminantes, incluso el campo en Argentina que tradicionalmente ha sido fuente de recursos muy importante que también tiene un efecto contaminante. Bueno, pero nosotros tenemos que desarrollar la Argentina también. Mire, yo le hago una referencia. ¿Usted se acuerda que tuvimos un conflicto importante con Uruguay por las pasteras? Eso habrá sido año 2006. Néstor Kirchner era el presidente. Néstor Kirchner hizo un discurso importante en Goligoychú. Un acto importante que hicimos ahí en Goligoychú. Néstor Kirchner planteó allí que Sudamérica es acreedor ambiental de los países más desarrollados. Entonces, nosotros lo que tenemos que tener es el desafío de desarrollar nuestro país, de desarrollar la Argentina, teniendo en cuenta cuáles son los riesgos ambientales en cada uno de los temas y gestionando esos riesgos ambientales. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer. Lo que no podemos hacer es decir, no explotamos vaca muerta porque esto genera un riesgo ambiental. No hacemos economía, agricultura a escala intensiva porque esto genera un riesgo ambiental. Bueno, habrá que ir viendo cada una de las cosas, pero también tenemos que desarrollar a nuestro país. Entonces, me parece que el desafío está en eso. Digamos, no porque si no, nos quedamos cruzados de brazos y no resolvemos ni una cosa ni la otra. Y obviamente que siempre, en el caso de la explotación minera y la explotación a hidrocarbolífera, tiene que tener el consenso social necesario como para que se pueda llevar adelante. Agustín, entonces, muchas gracias. No, gracias a usted. Y a ustedes, muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista de France 24.